Le cuento en torno a lo que pasó ayer en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene cosas importantes, que le agregan elementos también importantes a lo que es el quehacer político electoral del momento. Sucede que el PLD está envuelto en una discusión en torno a la eventual alianza que pudieran hacerse en lo adelante y esa discusión la tiene con el FOPREDON, que es la organización de pequeño partido que lidera José Fran Peñaguaba, pero también directamente con la fuerza del pueblo, el partido que preside Leónel Fernández. Así la cosa, lo que se dice es que hay un sector del PLD que abiertamente se plantea que debe haber alianza para salir fortalecido y tener un buen desempeño, tanto en las municipales de febrero como en las nacionales de mayo. Y frente a esa situación, estando Danilo ausente por enfermedad allá en Estados Unidos, esos movimientos internos tomaron fuerza y fueron planteando cosas de las que Danilo estaba ajeno porque estaba por allá. Y así surgieron tres grupos. Uno abanderado de las alianzas, otro que estaba neutral y uno que no quería alianza. Y de los 45 miembros del comité político, los que querían la alianza tenían alrededor de 11 o 12. Los que estaban indecisos eran unos entre 6, 8 o 10. Y el resto, la mayoría, estaba que no haya alianza. Pero sobre todo estaban radicales con que no hubiera alianza con la fuerza del pueblo. En esa situación llega Danilo, calma el ambiente, se produce lo de Francisco Javier, la renuncia, se produce la posición de secretario general del mismo presidente del partido PLD y recibe un golpe el precandidato Abel Martínez, que con esa situación bajó unos cuantos puntos y se sintió como tambaleado el PLD con su candidato. Bueno, pues entonces Danilo, que es un componedor, ideó esa reunión de ayer, que es una reunión que se hace de ordinario, pero esta vez se hizo con la intención de discutir en torno al problema. Eran dos temas, la reserva del 20% más las eventuales alianzas. Fue una reunión que duró más de ocho horas, comenzó a las diez y media y terminó sobre las seis de la tarde. Y donde de los cuarenta y tres presentes, porque faltaron los que están presos, Peralta y Gonzalo. Y nada más habían cuarenta y tres, pero de 26. Exposiciones largas, contundentes, algunas radicales, pero conceptuosas. Lo que me cuentan es que una de las mejores exposiciones la hizo Amarante Baré, que de paso lo incluyeron en la ampliación de la comisión de negociación, que estaba liderada por cinco, si le agregaran tres miembros más, que son Amarante, Danilo Díaz. Son siete ahora. No, son ocho. Amarante, Danilo Díaz y el otro, ¿cuál es? Bueno, ocho. Pero está ahí Amarante, que hizo una brillante posición. Aquí está, mire, don Freddy, Danilo. Jaime David, Jaime David. Abel Martínez, Charly Mariotti, Francisco Javier, Jaime David, Carlos Amarante Baré y Danilo Díaz. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Aquí yo cuento siete. No, Margarita es la otra. Ah, Margarita. Sí. Bueno, pero así la cosa, el asunto fue que en un momento alguien planteó que se sometiera a votación, quienes estaban con la alianza y quienes no, y hubo un razonamiento del propio Amarante Baré que decía, el partido va a salir de habilitado con eso, disminuido y quizá dividido. Entonces se buscó la fórmula mágica de pactar, es el tercer punto, pactar con el que quede en segundo lugar y que el frente opositor apoye esa candidatura. Al que quede, al que clasifique. Al que clasifique, exactamente. En caso de que haya segunda vuelta, apoyar a que clasifique la posición completa. Que en este caso lo que se está planteando es, porque hay tres partidos con posibilidades, el PRM, a quien van a combatir, a quien se van a oponer, la fuerza del pueblo y el PLD. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que yo lo veo lo más sensato. Bueno, el compromiso de que si es Abel que gana, que clasifica, que la fuerza del pueblo y todos los partidos la apoyen. Si es Leonel Fernández que gana, que el PLD y toda la fuerza de oposición la apoyen. Yo creo que esa es la fórmula adecuada para la oposición. Que crea una especie de reencuentro, digamos, de la fuerza bochista, como lo han llamado en algún momento. Y que también posiblemente crea condiciones para que además de que se haga una adecuada alianza opositora en las municipales, posteriormente haya una alianza en las congresuales. Y evidentemente, como se acaba de decir, hizo facto, si hay segunda vuelta, ya la alianza está hecha. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo sensato. Lo que he visto de las reacciones que se han dado en torno a la decisión tomada ayer en comité político es que el propio Peña Guava la encuentra interesante y buena. Aquí está el tuit de Peña Guava. Ah, bueno, léalo. Ojalá los muchachos la puedan poner. Dice José Francisco Peña Guava en su tuit. Más claro ni el agua. Sensatez e inteligencia política primó en el PLD. Abiertas las conversaciones para alianza electoral con todos los partidos que para el 2024 son opositores al gobierno y al PRM. Y abajo está Danilo Díaz, que es miembro del comité político. Y de la comisión. Y también el delegado político ante la Junta de Entra Electoral. Sí. Dice, unánimemente el comité político del partido de la liberación dominicana decidió crear una comisión para explorar alianzas en el nivel municipal con todos los partidos de oposición al gobierno del PRM para las alianzas del 2024. Y también yo tengo aquí la de Amarante Varejo. Ajá, ¿qué dice Amarante? Dice aquí. En un claro ejercicio de inteligencia política, el PLD acordó hoy conformar una comisión negociadora para hablar con los partidos de oposición acerca de posibles alianzas municipales se descarta al PRM y sus actuales aliados para el 2024. Fíjense que ellos son, digamos, contundentes al afirmar. En que con el PRM no va a la alianza. Y sus aliados del 2024. Eso es para desvanecer la incertidumbre que creó ayer Marioti cuando dijo con nadie que haya sido, con ningún partido que haya sido aliado al PRM con lo que se interpretaba que le estaban diciendo que no queremos nada con la fuerza del pueblo. Pero ya con eso ellos los desvanecen. Sí, sí. Y es buena esa aclaración. Sí, claro. Porque la decisión que se tomó ayer fue unánime. O sea, todos levantaron la mano. Luego de que quizás se pretendía que sin ningún tipo de conceptualización, sin ningún tipo de análisis, sencillamente se levantara la mano para que por supuesto ganara el no. Porque de manera muy particular hay que recordar que Charlie Marioti, secretario general, Danilo Medina, presidente del partido y el líder de esa organización política y el actual candidato, Abel Martínez, no la querían. Entonces, evidentemente que todos los, la mayoría de los miembros del PLD que son, que responden de manera directa a Danilo Medina iban a asumir la moción de Danilo Medina. Por suerte, se pidió el debate y ahí se hicieron los razonamientos que hicieron entender a todos los miembros del comité político que esa era la mejor opción, la alianza. Porque, don Freddy, por ahí hay una carta, aunque yo sé que José Dante dijo que no, pero todo el mundo sabe que es verdad, por ahí hay una carta donde más de 100 alcaldes y directores de comité municipal, a la que se llama, presidente del comité municipal, estaban pidiendo la alianza con la amenaza, implícita, pero la amenaza, de que podrían estar pensando en irse para otra organización política que todo el mundo sabe que sería el PRM o la fuerza del pueblo si no obstemperaban el llamado por la simple razón de que los datos, las encuestas, los estudios de mercado, indicaban que solo no ganaban. Que eso lo había dicho incluso en hoy mismo una Super 7, Domingo Contreras. Sí, sí. Que hay estudios que determinaban que 109 alcaldes y presidentes municipales no iban a perder. Claro, yo quiero repetir, elegirse. Y además si pierden eso debilita, realmente. Pero también entiende que solo no ganan. Exactamente, o sea. Que tienen que aliar. Alianza es el camino al triunfo. Pues la impresión que tengo, amigo, compañero Mundo y a nuestro televidente es que a partir de los resultados de esa reunión de ayer del PLD, como que las aguas bajaron un poco. Sí. Y yo me imagino que tanto las facciones del PLD están satisfechas con lo que se adoptó y que la gente de la fuerza del pueblo también deben estar frotándose la mano. Claro, yo creo que ya lo que hay es que sentarse a la mesa. Fíjense en una cosa, don Fred. Me llama la atención que en la decisión de escogencia, el PLD y la fuerza del pueblo coincidieron. Sí. En el sentido, ellos eligieron encuesta y comisión de delegados. Ese es el PLD. Y entonces la fuerza del pueblo, encuesta y comisión de dirigentes. Que al final del camino, comisión de delegados y comisión de dirigentes es lo mismo. Es como el PLD que dice el comité político y la fuerza del pueblo dice la dirección política. Es lo mismo. Entonces, incluso hasta en eso coincidieron. En la forma de elegir a través de encuestas y que después sea la comisión de delegados o la comisión de dirigentes, que es lo mismo, quien ratifique los resultados de las encuestas. Eso quiere decir que ya hay una sintonía. Pero aparte de eso, don Fred, mire, si usted agarra y se pone a escuchar a un dirigente del PLD criticando al gobierno y escucha a un dirigente de la fuerza del pueblo criticando al gobierno, usted cierra los ojos y usted no conoce la voz. Usted no sabe decir si es del PLD o si es de la fuerza del pueblo, porque es el mismo discurso. Sí, pero yo no sé si usted vio un video donde un local de la fuerza del pueblo, yo no sé en qué parte fue, que estaba pintado de verde. Lo pintaron de morado diciendo que ya nosotros vamos aliados como quieren. Está andando rodando por ahí el video. Sí, sí, es que... Es que... Pero además, la lógica le dice... La lógica. A los políticos, muy claramente, que si usted toma una encuesta y ve cómo está la distribución de la preferencia electoral, sabe que si van divididos, la relación de Luis... Va a estar volando, va a estar volando, va a estar volando. Pero si se unen, hay por lo menos segunda vuelta. Mira, don Freddy, y hay otro, hay un asunto y es el siguiente. Pero además... Si se unen en segunda vuelta están presos, el PRM está preso. Yo pienso que Luis pasaría trabajo para elegirse. Yo le sentencio aquí que si hay doble vuelta están presos. Bueno, entonces... Y además, el PLD tiene que tener presente una cosa. El desempeño de ellos solo nunca será bueno, porque los partidos, cuando acaban de salir del poder y salen de mala manera, como salió el PLD, acusados de corrupción y de tramposo y de ese tipo de cosas, tardan por lo menos más de una década, tres periodos, para rehabilitarse y que la gente vuelva a votar por eso. Tres periodos. Sí, y hay que ver las cosas. Hay que llevarlo a la practicidad. Mire, usted no le puede pedir a un dirigente que sabe que tiene que buscar millones de pesos que vaya a un proceso en el que sabe que va a perder. Sí. Usted no le puede pedir eso. Porque los ricachones del comité político que no van a ir a ningún evento, que lo único que hacen es teorizar ahí, deben tener la sensatez adecuada para entender además que para ellos mantenerse siendo, teniendo capacidad de incidir en el aspecto político, necesitan una buena representación partidaria en los estamentos de poder. ¿Y cómo ellos mantienen eso? Bueno, teniendo diputados, alcaldes, regidores y senadores que los representen a ellos. Pero tú no le puedes pedir a esa gente que vaya a un proceso electoral en el que ellos saben que están perdidos y que además tienen que gastar mucho dinero porque ahí todo el mundo gasta dinero en eso. Es primero la frustración de saber que vas a un matadero electoral y luego a tú tener que gastar tu dinero si no. Entonces yo creo que la sensatez ahora primó. La sensatez ahora primó. Bueno, ¿el PLD tiene posibilidades? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que las encuestas dicen que habrá una polarización entre Leónel Fernández y Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? Si es Leónel Fernández el que gana, si es Leónel Fernández el que gana, los PLDistas tienen la posibilidad de volver a comer. Claro. Y los Fuercitas también. Y los Fuercitas también. Y los Fuercitas también. Si es Abinader Martínez el que gana, los Fuercitas tienen por qué. Al final del camino, esa propia alianza vuelve y hermana a hermanos que estaban enemistrados. Ellos son un ente único. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, decirle que la prensa europea, la prensa del mundo, pero sobre todo la europea, sigue destacando la muerte de Berluconi, el ex primer ministro italiano que dudó tres periodos siendo primer ministro y que fue un hombre que, así lo dice en la crónica, hay crónica amplísima de su vida, su vida empresarial, su vida en los medios de comunicación, su fortuna, su familia y su sandanza y el modelo de político atípico que prendió en diferentes partes del mundo y que Donald Trump es un modelo de ese tipo de político. la crónica se han votado destacando la incidencia que él tuvo no solamente en Italia durante tres periodos sino en toda Europa y cómo su modelo de hacer política prendió en mucha gente y ha sido tomado como modelo de éxito. el sepelio, el mortorio, el velatorio será oficialmente mañana en la catedral de Milán se le van a rendir los honores de Estado y mucha gente solidarizándose con su familia por ejemplo vi un mensaje muy bonito del presidente ruso Vladimir Putin que era amigo de él y de la comunidad política europea toda va a estar presente allí mañana. Sí, sí, porque realmente era un personaje. Además estamos hablando de tal y como usted dijo él cambió el estilo de hacer política en la Unión Europea impactó incluso hasta en la parte occidental que es más extrovertida que los europeos los americanos son mucho más extrovertidos que los europeos tanto los norteamericanos como los caribeños los sudamericanos los latinoamericanos somos más extrovertidos. Hay una crónica del periódico La Vanguardia de Barcelona en España que dice que Donald Trump tomó para sí el modelo Berluconi. No lo duden pero yo creo que Donald Trump es este más extrovertido. Señores, la pausa los comerciales regresamos.